¡Lo recibimos con todo nuestro amor! ¡Rubén Rada! Buenas noches. Buenas noches. Ayer te vi, ayer te vi, con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi, con los ojos abiertos sin poder mirar. ¿Por qué no te vas a morir? 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 A ver ese grito de locura, ¿sabes que está caída? ¡Voy allá! ¡Voy allá! ¡Voy allá! ¡Voy allá! Se dirijo en la barra, de la guitarra. Un fuerte aplauso. Yo estoy llenando ya, tengo 73 y me falta poco ¿Cómo están para cantar? ¿Cómo están para cantar? Suenan como 10 ¿Cómo están para cantar? Bueno, dices ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Ustedes ahí ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a sonar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Bueno, palabra francesa Relajo A ver ese griteío todo el mundo Palmas, todo el mundo arriba Pero quiero la melodía Ahí va Está fresquito, está para bailar Sigue esas palmas Escucha Cuando se pierda toda la posibilidad Cuando la gente solo sobra Cuando hay cansancio, no hay alegría Seremos una máquina de trabajar Si globaliza nuestro pensamiento Solo habrá un libro con el mismo cuento Sin esa magia de la fantasía La música del mundo no tendrá lugar Preguntó yo ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Sigue Escucha Si cada pueblo tiene un presidente Que por lo menos rime con la gente Cuando el respaldo sea más querente Tendremos un planeta con identidad Cuando el amor sea lo más urgente No tendrás caso a la guerra de Oriente Cuando el Brasil no tenga pariente Me sentiré orgulloso de la humanidad ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? ¿Quién va a cantar? 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 ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Y ahora sí, todo el mundo, gracias Murga. Las manos arriba, todo el mundo. Pero todo el mundo, atrás también, la gente que está atrás, levanta las manos. Esto es bueno para el core. Los que están adelante se dan vueltas y miran a los de atrás. ¡Ven, se vuelve! Y se saluda. Ciento veintisiete años de las pábadas. ¡Arriba la Madrid! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡A ver ese grito de alegría! ¡A ver! ¡Mueve las manos! ¡Ahí va! ¡Alegría! 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 Está tan pessimista